Shalom, shalom. Bienvenidos a todos. Shabbat, shalom, sen beth-salam. Buen sábado. Continuamos. Habla Ras Alonso Tseferri, reportando para la Sociedad de León de la Tríodos de Judá. La fecha para hoy es sábado, julio 8, 2016. Vamos a empezar una serie de presentaciones, aunque no necesariamente relacionadas unas con las otras, pero es decir, así empezamos el día. Vamos a empezar hablando de Josiah Ford, Arnold Josiah Ford. La razón que es importante comunicar acerca de Arnold Josiah Ford es porque desde un tiempo muy temprano reconoció este tipo, Rebi, Raboni, Arnold Josiah Ford, reconoció la necesidad de identificarse con Etiopia y es decir, incluso identificarse como Etiope. Debes de utilizar el nombre común que se utilizaba durante los periodos en el tiempo en los cuales se vivió. Entonces, es muy importante reconocer que Arnold Josiah Ford, Rebi, Raboni, Arnold Josiah Ford hizo esa conexión desde un tiempo muy temprano. Y incluso es muy importante reconocer estos personajes para evitar error y para estar bien acomodados respecto a nuestro conocimiento en relación a los acontecimientos que se han llevado a cabo los últimos 100 años. Pero en particular, aquellos que se relacionan al movimiento Rastafari. O sea que Arnold Josiah Ford, junto con otros tipos, pero otra vez mencionamos que la razón que prestamos atención especial a Reboni, a Rebi, Arnold Josiah Ford es porque fue capaz de hacer la conexión con Etiopia. El punto principal que queremos establecer es que después de muchos intentos de llevar a cabo sus planes, sus agendas se vio confrontado con la oportunidad de mudarse a Etiopia. Y no es decir que libre de dificultades, pero en su estancia en Etiopia pensó en aquellos quienes había dejado atrás aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. En particular, Rebi Raboni, Wentworth Arthur Matthew. Pensando en Wentworth Arthur Matthew, Rebi Arnold Josiah Ford ejerció, motivado por su propia iniciativa, el obtener credenciales para acreditar y validar o hacer válido el clamo o no el clamo, pero o sea, el título para justificar con credenciales aceptables en particular para aquellos quienes requieren de documentos los cuales son proporcionados por ciertos gobiernos, es decir, dentro del mundo secular. Rebi Arnold Josiah Ford pensaba en Rebi Raboni Wentworth Arthur Matthews y estando en Etiopia tomó los pasos necesarios para obtenerle a Wentworth Arthur Matthews un Semhet o una credencial, lo cual hace su título como Rebi legítimo y esta credencial la obtuvo Rebi Arnold Josiah Ford del gobierno etíope. Esto se llevó a cabo a través de los esfuerzos de Rebi Arnold Josiah Ford con la esperanza de que tal documento, credenciales, acreditación había de sostener y ayudar al progreso dejando en su lugar como Rebi, como Raboni, como Rabino Wentworth Arthur Matthews quien estableció la congregación de hebreos y etíopes los guardadores de los mandamientos congregación de hebreos y etíopes es muy importante saber esto porque al transcurso o al pasar los años esta congregación perdió su identidad y la conexión con Etiopia Rebi Arnold Josiah Ford se dice que murió en Etiopia dejó como Rabino a Wentworth Arthur Matthews sobre la congregación más allegada a Arnold Josiah Ford es decir los guardadores de los mandamientos la congregación hebrea etíope ahora sobre esta congregación Rebi practicando como en lugar de Rebi es lo hemos dicho Wentworth Arthur Matthews pero la oposición el adversario es fuerte en querer establecerse por cierto cuando en verdad no lo es por eso es tan importante que sepamos esto al pasar más años se perdió la identidad como etíopes el nombre hebreo etíopes fue fue eliminado del título y al pasar el tiempo pues tomaron en ellos distintos títulos pero fracasando guardar la conexión con Etiopía el problema que resulta de esto es que ahora tenemos una muy grande populación de hebreos israelitas negros aquí en los Estados Unidos de Norteamérica los cuales están completamente perdidos de como empezó todo esta misma congregación y son diferentes grupos que funcionan bajo diferentes nombres apodos organizaciones pero algo tienen en común que rechazan a Etiopía y por supuesto rechazan a su majestad imperial Jaili Selassio I es muy importante saber que estos hebreos israelitas negros se han descarrillado o descarrilado se han desviado de lo que fue un empiezo humilde pero sincero atándose y allegándose a esa conexión a la libertad en verdad Etiopía en Etiopía es donde nosotros ejercemos la voluntad de Jehová nuestro Dios en poner sobre nosotros un soberano quien hace justicia y quien cuida de su pueblo y no le hace mal esto es es derecho nuestro por nacimiento y no debemos negarlo entonces si elaboramos acerca de estos personajes Rebi Arnold Josiah Ford quien se fue a Etiopía y dejó en su lugar a Rebi Wentworth Arthur Matthews acreditado con credenciales como Raboni como Rabino tales documentos los cuales derriban autoridad de Adi Sapeba el gobierno etíope de su majestad imperial Jalislas I la conexión existe es obvia pero se ha perdido entonces lo mencionamos de nuevo hay muchos hebreos israelitas negros quienes si hicieran un estudio con siquiera un poco de cuidado y prestaran atención al principio y a las raíces de donde empezó lo que ellos han recibido entonces tendrían que aceptar que Etiopía es de donde derriba la autoridad y es en Etiopía que nosotros podemos obtener la más alta libertad es en Etiopía que llegó a nuestro Dios se puso a él mismo por rey de reyes para cuidar de su pueblo cosa que no debíamos de rechazar afortunados somos vamos a leer un poco acerca de Rebi Arnold Josiah Ford en 1928 el Rabino Ford creó un complemento de negocios a la congregación llamada Benay Abraham Corporación Progresiva con reminiscencias de muchas de las empresas de Carvey esta corporación emitió un centernar de acciones y compró dos edificios desde los que operaba una escuela religiosa y profesional en un edificio y apartamentos arrendados en el otro edificio sin embargo los recursos menguaron o disminuyeron como la depresión se hizo más pronunciada durante durante la coronación de su majestad imperial Jalí Salazar primero hubo un choque en 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 lo que se le dice Wall Street es decir en 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 el sistema de los bancos y había una depresión eran unos tiempos oscuros y a esto es lo que se refiere el disminuir de los recursos como la depresión se hizo más pronunciada y la corporación se declararon en quiebra en 1930 una vez más parecía que el sueño de construir una comunidad de negros con la integridad cultural la viabilidad económica y la virilidad política de Arnold Josiah Ford se desvaneció pero fuera de las cenizas de esta decepción pasó revista a la solución de hacer un último intento en Etiopía el gobierno Etiopía disculpen el gobierno Etiope había estado animando a la gente negra con habilidades y educación para emigrar a Etiopía desde hace casi una década y Arnold Josiah Ford sabía que había más de 40.000 judíos negros indígenas en Etiopía que se llamaban Beta Israel sino que se refieren comúnmente a ellos como los falasha la coronación de Edam al-Selassi anunció en 1930 como el primer gobernante negro de una nación africana un imperio africano etiope en los tiempos modernos elevó las esperanzas de la gente negra en todo el mundo y llevó a Ford Arnold Josiah Ford a creer que el momento de su colonia etiope fue providencial Arnold Josiah Ford llegó a Etiopía con un pequeño contingente musical en el tiempo para llevar a cabo durante las fiestas de la coronación a continuación se sostenían de en Addis Abeba realizando en los hoteles locales y confiando en la ayuda de los partidarios en los Estados Unidos que eran miembros del club a Renot un grupo cívico de judíos negros y nacionalistas negros y los miembros del mandamiento de los guardadores de los mandamientos y los miembros de la congregación de los guardadores de los mandamientos hebreos etíopes dirigidos por el rabino Wentworth Arthur Matthew el protegido más leal de Arnold Josiah Ford Mignone Inís llegó con una segunda delegación en 1931 para trabajar como secretario privado de Arnold Josiah Ford pronto se convirtió en la esposa de Arnold Josiah Ford y tuvieron dos hijos en Etiopia la señora Ford estableció una escuela para niños y niñas que se especializaron en inglés y la música Ford Arnold Josiah Ford logró asegurar 800 acres de terreno en el que para empezar su colonia y aproximadamente un centenar o cienes de personas vinieron a ayudar a desarrollarlo sin el conocimiento de Arnold Josiah Ford el departamento de los Estados Unidos supervisaban los esfuerzos de Arnold Josiah Ford con alarma irracional el envío el envío de informes con títulos tales como los negros americanos en etiopía y la inspiración de atrás de su venir aquí revi Josiah Arnold Ford y instituir políticas discriminatorias para reducir para reducir los viajes de los ciudadanos negros a etiopía como siempre el gobierno estadounidense haciendo movidas para detener el progreso del del meshiach negro Arnold Josiah Ford tenía ninguna intención de dejar etiopía por lo que elaboró un certificado de ordenación Shem Ha de Rebi Wentworth Arthur Matthew que fue sancionado por el gobierno etíope con la esperanza de que este documento daría a Rebi Wentworth Arthur Matthew las credenciales necesarias para continuar el trabajo que Arnold Josiah Ford había comenzado en los Estados Unidos en 1935 el experimento judío negro con el sionismo etiope estaba al borde del colapso los que no los que no se fueron por parte del trabajo agrícola duro se unieron a la estampida de los extranjeros quienes sintieron que la guerra con italia era inminente y la derrota para etiopia determinada en otras palabras pues aquellos que huyeron el proyecto de arnold josiah Ford en etiopia algunos huyeron por el trabajo que ellos creían ser muy duro y pues la mayor parte huyeron cuando cuando pues se 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 dio luz a la inevitable realidad de que guerra se aproximaba y pues muchos sin fe decidieron huir no sabiendo que bendito es el que viene en el nombre del señor vemos aquí dice arnold josiah Ford murió en septiembre según se dijo del agotamiento y la angustia unas semanas antes de la invasión italiana arnold josiah Ford había sido el catalizador más importante para la propagación del judaísmo entre los afroamericanos a través de sus sucesores comunidades de judíos negros surgieron y sobrevivieron en varias ciudades de los estados unidos pero pues recordamos que se han extraviado y no quieren reconocer a etiopía y a nuestro rey de reyes negus negest z etiopía shalom shalom